...estamos en Ronda, en el restaurante Traga Tapas... ...donde vamos a presentar los tres vinos de Chinchilla... ...de la bodega Doña Felisa... ...la bodega Doña Felisa fue fundada en el año 2000... ...es una bodega familiar... ...enclavada en las estribaciones de las ruinas de Acinipo... ...la antigua ciudad romana... ...vamos a empezar presentándonos el primer vino... ...un vino rosado... ...ese vino es una extracción 100% de Tempranillo... ...que se hace con fermentación en frío... ...hacemos solamente 2000 botellas al año... ...es un vino bastante exclusivo... ...que normalmente sacamos al mercado... ...aproximadamente en abril, en abril de cada año... ...bueno, como se puede apreciar... ...es un rosado, asalmonado, limpio, brillante... ...con media capa... ...que ya nos deja... ...glicerol en la copa, ya se va marcando... ...en nariz vemos ya aromas a flores, flores frescas... ...flores blancas, flores de primavera... ...la idea es mantener esa fruta en nariz y en boca... ...de tal forma que a pesar de ser un vino con estructura... ...y con potencia y con grado... ...pues sea un vino agradable, agradable y suave... ...en boca resulta un vino completo, extenso... ...que llena completamente la boca... ...que da una sensación de calidez... ...con un retrogusto fresco... ...nos han preparado un plato para maridarlo... ...que es un salmón maridado... ...que nos va a presentar Pablo... ...el plato que tenemos presentado es el salmón marinado... ...y viene acompañado con hibur griego... ...con huevo de salmón... ...con un toquecito de piel de lima fresca... ...y un poquito de aceite de vanillo... ...básicamente el salmón maridado de salmón graso... ...que está maridado con lima, con un poquito de lima... ...con lo que le da unos toques cítricos... ...que con la acidez del rosado... ...y la estructura se combinan perfectamente... ...aparte de eso... ...lleva un poquito de yogur griego... ...que con las notas lácticas que tiene el rosado... ...también combinan perfectamente... ...con lo cual creo que es un plato... ...que se puede disfrutar en toda su extensión... ...os emplazamos a que vengáis a Tragatapas... ...en el centro de Ronda... ...y podáis degustar tanto nuestros vinos... ...como las tapas que se hacen aquí... ...que maridan perfectamente... ...y que son unas pequeñas obras de arte. Tragatapas... ...y que son unas pequeñas obras de arte.